Mire, todavía falta que terminemos, ya son nada más nueve meses los que nos quedan, pero hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza, eso es para mí lo más satisfactorio, la pobreza y la desigualdad, a pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos, la descomposición o el desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania, pero haber logrado eso, el reducir la pobreza y la desigualdad, lo considero algo muy, muy satisfactorio, repito, y me llena mucho, me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos.